¡Yey! Ponte cómodo y disfruta mientras te peta la cabeza, porque estos son los mejores animes psicológicos. Bueno sí, un poco relativo esto, ¿no? Porque he cogido solo los de los tres últimos años, para intentar que sean recientes y no animes de la época de Kant. Ojo al chiste aquí de la filosofía, ¿eh? Y luego los mejores, mejores no los pongo. Ni Psicopass, ni Ghost in the Shell, ni Red Zero. Pero rollo estos no, porque son tan populares ya que todo el mundo los ha visto fijo. Y creo que no hace falta recomendarlos de nuevo, porque lo único que haría es haceros perder el tiempo. Mejor ver animes nuevos, aunque a lo mejor todos estos ya los habéis visto también, oye, no lo sé. Pero yo lo hago con mi mejor voluntad posible. Así que luego en los comentarios no me vengáis ahí cabrones. No has puesto Ghost in the Shell, no has puesto Psicopass, que son los mejores, hijo de puta, más troleado, no sé qué. Anda a comerme los huevos, hombre. Que encima que lo hago yo aquí de buena fe. Encima, os quejáis. Dicho esto, empiezo con el vídeo. Número 10. Mayoyga. 30 jóvenes hombres y mujeres reunidos en un autobús turístico. ¿Su destino? El elusivo y posiblemente imaginario pueblo de Nanaki. Un lugar del que se dice que en él se puede llevar una existencia utópica, libre de los obstáculos que impone este codicioso mundo. O eso dicen los rumores. El autobús se adentra en las montañas cargado con las 30 personas. Cada una de ellas con sus propias expectativas y sus propias heridas en el corazón. Este anime se basa en el suspense que hay y las personas que hay en el autobús. Número 9. Selector Infect Wixos. Wixos es un juego de cartas muy popular entre los estudiantes de secundaria. Pero pocos saben que las cartas en realidad tienen vida propia. Solo lo saben las mujeres que necesitan milagros para poder salvar sus vidas. Ellas pueden escuchar sus voces. Estas mujeres que poseen las cartas especiales se llaman selectors. Y son arrastradas a un peligroso juego donde la ganadora podrá cumplir su deseo. Número 8. Yurikuma Arashi. Hace mucho tiempo un planeta lejano explotó. Dando lugar a una lluvia de meteoritos que cayó sobre la tierra. Esto provocó que los osos se volvieran agresivos y atacaran a los humanos. Quienes construyeron el muro de la extinción entre los osos y ellos mismos para protegerse. Años más tarde, dos osas, Jinko Kurishiro y Lulu Yarigasaki. Se hacen pasar por humanas y acuden a la academia Araihigaoka. Donde Jinko muestra interés por una joven llamada Kureha Tsubaki. Cuidado porque esto es un género dramático y tiene Yuri también. Ahí lo dejo. Número 7. The Perfect Insider. Anime de misterio. Shouhei Saikawa es miembro del laboratorio de investigación de Saikawa. En unas vacaciones en el laboratorio se encuentra con Moe Nishio no Sono, la hija de su mentor. Que se une al grupo en sus vacaciones a pesar de no ser parte del laboratorio. La mujer se aburre y dice, pues venga, nos unimos, ¿por qué no? Después de reunirse entre sí, los dos terminan encontrando un cadáver. Los dos trabajan juntos para resolver los misterios de lo que se convierte en un caso de asesinato en serie. Número 6. Gakou Gurashi. Conocido también como School Life, por si no lo encontráis de la otra forma. La historia gira alrededor de cuatro chicas que deciden quedarse a dormir en el colegio. Que vaya ganas, ¿eh? Podiendo quedar en casa de alguna. Yuki Takeya, una chica muy energética. Rumi, a quien le encanta su pala. Ruri, que reúne a todos. Y Megu, la consejera escolar. Sin embargo, y por causas misteriosas que no podemos saber, las chicas son las únicas supervivientes de un ataque zombie. Por lo que se ven obligadas a quedarse a vivir en el colegio. Número 5. Kanojo to Kanojo no Neko. Everything Flows. Con romance y recuentos de la vida. Está basada en una ova muy antigua. Tiene cuatro capítulos, pero hay páginas que lo consideran una película. A mí como que me da igual, mientras sea bueno. La protagonista es una chica universitaria que busca trabajo. Y vive sola con su gato negro. Esto es toda la sinopsis que hay. Parece raro, pero aún así está muy bien valorada por los espectadores y las páginas especialistas. Así que creo que hay que darle una oportunidad si os gustan los animes psicológicos. Danganronpa 3. The End of Kibougamine Gakuen. Segunda temporada, por lo que recomiendo ver antes la primera. Claro. Cuento tanto la primera como la segunda parte de esta temporada. Ambas son muy buenas. El mundo ha sido destruido por una academia. Ahora, la agencia encargada de salvar al mundo de la desesperación acusa a Naeji del crimen. Se reúnen para darle una sentencia, pero son encerrados en un juego mortal. Se les da una droga para dormirlos y les han dicho que el traidor va a matarlos. Eso a cada uno de los que estaban allí. Por lo que para vivir tienen que encontrar al traidor y matarlo. Número 3. Grisaya no Rakuen. ¿Cuántas veces he hablado ya de Grisaya? De mis favoritos sin duda. Es la tercera temporada y va después de Grisaya no Meikyu. Kazami se ve involucrado con una organización terrorista criminal. Por otro lado, la escuela donde asisten juntos no tiene suficiente dinero y será cerrada dentro de un mes. Amane, Makina, Sachi, Yumiko y Michiru llegan a una sola conclusión. Salvar al hombre que cambió sus vidas. Como siempre que hablo de Grisaya, repito lo mismo. Obligatorio de ver este anime. Entero. Las tres temporadas. Es brutal. Número 2. Dead Parat. Es la secuela de Dead Billiards. Un bar y su camarero, Dekim. Son los que reciben a dos incautos visitantes. Dekim les dice, Ahora que estáis aquí, los dos empezaréis una batalla donde vuestra vida estará en juego. Presentando así el Dead Game. En poco tiempo se desvelan las verdaderas naturalezas de los dos contendientes. Durante el transcurso, además, el camarero se descubre como el juez de este juego. Y su veredicto será... Misterio. Y puesto número 1. Bokudakega Inaimachi. Me imagino que la mayoría ya sabría que este iba a ser el primero del top XD. Conocido en España como Desaparecido y en Latinoamérica como Erased. Es posiblemente el más popular de la lista, refiriéndonos exclusivamente al género psicológico. Claro está. Año 2006. Me parezco ya triline. Satoru Fujinumma es un autor de manga frustrado que trabaja como repartidor de pizzas para llegar al final de mes. Lo que no sabe nadie es que posee un don excepcional. Cada vez que tiene lugar alguna tragedia cerca de él, es proyectado unos minutos hacia atrás en el tiempo para tratar de impedirla. Y ya está en teoría. Recuerdo que si veis que hay algún anime que os... ¡Hostia! ¡Qué bueno es este y no lo has puesto! A lo mejor se estrenó antes del 2015. Y como hemos dicho que la franja era 2015 hasta el día de hoy. Puede ser que no salga. Y como siempre repito otra vez que los animes tan tan famosos. El Fenlight, Monogatari, Psicopass... Rollo esto. He preferido no ponerlos por el simple hecho de que todo el mundo se los tiene muy conocidos. Y era para recomendar otros animes. Y por último, como extra, que esto ya lo he metido así de improvisto, hace poco empecé a leerme un manga que contiene el género psicológico. Y me ha gustado tanto, aún me lo estoy leyendo por eso, que he pensado meterlo en este vídeo para recomendarlo. Oye, si te gusta el manga y te apetece leer, pues que aparte de estos animes, también te recomiendo un manga que se llama Cage of Eden. Si te gusta esto de sobrevivir en una isla, en plan son náufragos, que se han estrellado en una isla donde hay animales extintos y pasan cosas muy raras. Hay mucho gore, hay acción, pero no es todo centrado en pelear entre la gente, sino en cómo sobrevivir. Es un manga muy psicológico y que me ha flipado muchísimo. Aún estoy leyéndolo por eso. Y he pensado, pues oye, que si te apetece, pues te lo recomiendo mucho, que seguro que te va a encantar. No sé 100% seguro si está considerado como Seinen, pero ya os digo que para leerlo es un manga bastante maduro. Las ilustraciones son muy buenas, también tiene algo de ecchi, tiene también romance, que es muy bonito y tal, pero es muy salvaje y muy impredecible, te hace pensar mucho. Y eso es lo mejor. Aunque la trama parece simple, el hecho de vivir en una isla y sobrevivir va mucho más allá de esto tan simple, aunque no quiero decir nada porque no quiero spoilear, porque es bastante heavy. Es algo que tienes que leer y conforme empieces y veas 3, 4 capítulos, entonces ya vas a empezar a entender a qué me refiero y te va a encantar. Y eso es todo. En los comentarios puedes dejarme tu opinión sobre el top, qué te ha parecido, si has visto los animes, qué piensas y cualquier cosa que te apetezca, a mí no me importa. Si te ha gustado el vídeo, un like, yo lo aprecio muchísimo, un saludo y nos vemos.